Mi alma bonita, que tu vida esté llena de más amor que de miedos. Libera el duelo, pues cada momento es una oportunidad para volver a comenzar. Recuerda que nadie pierde nada ante los ojos de Dios. Hoy te traemos un hermoso mensaje divino del Arcángel Azrael, el que ayuda a las almas a trascender y a la vez el que trae calma, consuelo y paz en los momentos de pérdidas. Deja tu nombre para orar por ti, tu familia y tus mascotas queridas, pues ellas forman parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, recuerda que si estás escuchando y viendo este video, es porque tus seres de luz y tus guías espirituales te guiaron hasta aquí con un propósito. Presta mucha atención, pues muchas cosas en este mensaje llevan tu nombre y tu alma necesita recordar. Arcángel Azrael se manifiesta con este mensaje divino para ti, él te dice. Hijo mío, no tengas miedo de mí, estoy aquí para ofrecerte reflexiones que te ayudarán a encontrar la paz profunda en el proceso de la transición hacia la vida eterna, ya que es una parte natural de la existencia. Mi alma bonita, aquí tienes un mensaje divino, espero te brinde calma, consuelo, paz y serenidad. Si estás pasando por un proceso de duelo o de pérdida, créeme que estoy aquí para aliviar tu dolor. La muerte es un renacimiento, es un renacimiento en el que el alma se libera de las ataduras terrenales y comienza su viaje. La muerte no es el final, es una transición hacia un nuevo estado de ser. Hijo mío, la vida es una serie de ciclos y la muerte es sólo un paso en ese ciclo. No es el final, sino una continuación en otro plano de existencia. Esta es una liberación del sufrimiento, es un alivio para aquellos que han experimentado un gran dolor, ya que ofrece la promesa de un descanso eterno. Querido mío, la muerte te conecta con quienes amas. Recuerda la importancia de honrar y celebrar la vida de tus seres queridos. Es un recordatorio de la impermanencia, sólo debes vivir plenamente. Mi tarea es acompañarlos en su viaje desde la vida terrenal hacia el plano espiritual, guiándolos con amor y compasión en el momento de su paso a la eternidad. No temas mi presencia, pues no soy un ángel de juicio, sino un mensajero de paz y consuelo. Hijo mío, en los momentos de pérdida y duelo, estoy a tu lado, extendiendo mis alas para envolverlos en el amor divino. Mi misión es aliviarte el sufrimiento y recordarte que el amor perdura más allá de la forma física. Cada alma que se cruza en mi camino es tratada con el más profundo respeto. Mi tarea no es sólo la de la despedida, sino también la de la bienvenida. En el plano espiritual, las almas encuentran paz. Allí, tus seres y mascotas queridas que han partido te esperan con amor. Mi alma bonita, mi labor es asegurar que este viaje sea suave, que el temor se transforme en serenidad y que la transición sea un paso hacia una existencia aún más plena y espiritual. Recuerda que la separación es sólo temporal. Hoy las energías angelicales te mandan el siguiente mensaje y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, te recuerdo algo muy importante que has olvidado. El alma hace acuerdos o contratos con el propósito de experimentar ciertas lecciones, desafíos y experiencias en esta vida. Y tú firmaste uno antes de venir al mundo. Mi alma bonita, quiero que sepas que tu alma elige voluntariamente las circunstancias, las relaciones y los eventos que experimentará y su fin es el de aprender, evolucionar y crecer espiritualmente. Estas lecciones pueden ser el amor, el perdón, la paciencia, la compasión y muchas otras cualidades espirituales. Te recuerdo que los contratos del alma pueden incluir acuerdos con otras almas, lo que significa que las personas que conoces en esta vida tienen un propósito espiritual en tu evolución. Hijo mío, a pesar de estos contratos del alma, tú tienes libre albedrío y puedes tomar decisiones en tu vida. No olvides que el propósito de estos contratos espirituales es el crecimiento y la evolución del alma. Hoy te dejo el consejo del día cargado de lindas vibras para ti. Amado mío, suelta todo lo que no vibre en el amor. Todo lo que no te dé paz. No puedes cambiar lo que percibes con tus cinco sentidos, por muy real que parezca ser. Por algo sucede de esa manera. Pero si puedes cambiar tus pensamientos acerca de lo que percibes. Llena tus pensamientos de amor, de fe, de gratitud. No dejes de hacerlo, aférrate a ellos y no permitas que los pensamientos de miedo entren en tu mente. Hijo mío, comprobarás por ti mismo cómo, a medida en que lo haces, no sólo una perfecta paz se adueña de ti, sino que milagrosamente se resuelve aquello que antes te preocupaba. Podrá tardar un tiempo, pero esa realidad que tanto anhelas ya está ahí para ti. Mi alma bonita, el número mágico y vibracional para el día de hoy es el 333. Este número es un mensaje de amor, apoyo, guía y protección del Arcángel Azrael en la espiritualidad. El 333 es un recordatorio de que el Arcángel está cerca, ofreciéndote amor, calma, paz y orientación en tu vida. Este es un mensaje de que estás siendo asistido en momentos de confusión o incertidumbre y que el Arcángel está presente para iluminar tu camino y brindarte claridad, calma y consuelo. Es un llamado a mantener una actitud optimista y buscar soluciones creativas a los desafíos que puedan surgir en tu vida. El Arcángel Azrael te anima a conectarte con tu sabiduría interior y a encontrar la inspiración necesaria para avanzar en tu camino. Presta atención a los próximos tres días y verás más que de costumbre este poderoso número. No olvides que no existen las casualidades, sino las sincronicidades. Recibe ahora el decreto del día, un decreto al Arcángel Azrael. Repítelo siempre que puedas, no importa que sea en voz alta o en tus pensamientos, dice así. Arcángel Azrael, eleva mi luz hacia la paz infinita. Limpia los viejos condicionamientos, códigos y creencias que bloquean la luz de mi alma. Haz que tu poderosa vibración llene de armonía y fluidez todas las áreas de mi vida. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Azrael, eleva mi luz hacia la paz infinita. Limpia los viejos condicionamientos, códigos y creencias que bloquean la luz de mi alma. Haz que tu poderosa vibración llene de armonía y fluidez todas las áreas de mi vida. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Azrael, eleva mi luz hacia la paz infinita. Limpia los viejos condicionamientos, códigos y creencias que bloquean la luz de mi alma. Haz que tu poderosa vibración llene de armonía y fluidez todas las áreas de mi vida. Gracias, 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 gracias. Mi alma bonita, la vida es un constante abrir y cerrar de ciclos. Como eliges vivirlos es lo que hará la diferencia. Confía y dale la bienvenida a tu felicidad. Te amamos mucho. Si has llegado hasta aquí es porque has sido guiado por tus seres de luz y guías espirituales. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así este mensaje podrá tocar las almas que están pasando por la pérdida o tienen una percepción errónea de la muerte. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.